Estimados compañeros, estamos a esta hora registrando desde la Universidad Autónoma Indígena Intercultural Guaín el proceso de carga de los respectivos transportes que ya desde horas de la mañana siguen en el camino hacia la entrega de alimentos hacia las personas más vulnerables en la capital del departamento del Cauca, la ciudad de Popayán. Varios carros como estos han sido despachados, camionetas, camiones y aquí estamos mirando una fila en Minga subiendo alimentos, los dinamizadores, las personas de nuestra organización, está la Guardia Indígena vamos a mostrarles un poco cómo se dimensiona este proceso de entrega de alimentos que hace nuestra Universidad Autónoma Indígena Intercultural Guaín y vamos a mostrarles un poco en qué consisten estos pequeños kits que se están haciendo desde este espacio un saludo muy especial aquí tenemos cantidad de bolsas, se ha indicado que son 5000 kits de alimentos como estos que se están entregando pues son detalles que han llegado de los territorios ya seleccionados, empaquetados los cuales aquí tienen un pequeño logo de estas bolsas, dice Minga de la comida ya viene, organizan, le invitan, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, está igualmente el PEBI esta comunicación es CRIC y el programa de salud del CRIC, un saludo pues muy especial a ustedes compañeros que están ahí a esta hora conectados observando esta transmisión, les saludamos a esta hora desde este espacio del norte de la capital del departamento del Cauca en este lado pues podemos observar también la selección de alimentos que se están haciendo para hacer este proceso de entrega, están nuestros consejeros del CRIC, están los dinamizadores, dinamizadoras y esta es la forma como continúa la minga de la comida es decir que desde horas de la mañana ya están en los barrios entregando los diferentes sectores que han sido seleccionados aquí tenemos pues muchos de los compañeros en el trabajo haciendo esta labor de minga los dinamizadores de los diferentes programas que hacen parte de nuestra organización CRIC les compartimos por acá otra de las escenas, están pues cantidad de bolsas en este campo de selección, hay muchos alimentos, muchas bolsas que estarán siendo entregadas en los sectores más humildes de la capital del departamento del Cauca un saludo pues muy especial, vamos a ver si saludamos a los compañeros compañero buenos días, un saludo pues especial a esta hora desde este espacio de prensa y comunicación ¿Cómo avanza esta entrega hoy 20 de mayo del presente año? Pues muy buenos días, que todos saludarles y pues por la unidad por el momento pues estamos siguiendo como ves alistando para la entrega pues unos ya han salido y otros ya apenas también vamos acomodando con mucho cariño pues para para toda la gente alistando todo el proceso de entregas pues de todo más las ayudas siguen llegando pues aunque poco a poco pero vamos a acabar complementando Muchísimas gracias compañero siguen llegando las ayudas por acá pues bastante papa que ha sido entregada ha sido donada bueno tenemos papa de primera, de segunda y bueno también resaltar que se han vinculado alcaldes como el de San Sebastián a nivel personal nos ha entregado pues papa aquí ha llegado esta papa y asimismo las autoridades indígenas desde los territorios han dado ese apoyo importante a esta minga de la comida estamos aquí con los compañeros NASA que están empaquetando compañero Salomón de Salud Quiri compañero un saludo pues a esta hora como avanza este proceso de empaquetado aquí en la Universidad Guayn buenos días que están en la Universidad Guayn ya que están en la Universidad Guayn Hueras de Salud Quir sino que estamos en la Universidad Guayn No, 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 no. No, 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 no. Y lo que manifestó el compañero, pues voy a traducirle un poco, él las ayudó, él manifestaba que aquí estamos haciendo todo el esfuerzo de aportar a la población de los barrios de la ciudad de Popayán. Y que por lo tanto, pues ese es un esfuerzo de todos los comuneros indígenas del resguardo que envía los pequeños productos orgánicos para que al menos compartamos juntos y que al menos mitiguen un poquito el hambre. Eso es lo que manifestó el compañero y pues ese es el pensar del pueblo naza de aportar. Y como siempre decimos, comemos juntos como hermanos y el día que no haya nada, pues también aguantamos. Entonces hoy es de compartir un poco del producto, es lo que manifestó. Muchísimas gracias al consejero del CRIC que nos comparte pues este valioso mensaje a través de esta red social que estamos en vivo y en directo con los compañeros que hasta ahora igualmente nos siguen a través de la página del CRIC. Y también para nuestra fanpage ICPSI. Bueno pues aquí estamos mirando, son carros que están saliendo con alimentos a las distintas zonas que han sido seleccionadas en esta entrega de alimentos. Un saludo muy especial. Aquí estamos mirando pues la llegada de muchos más donativos a este proceso que se hace por parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC. Un compañero, Nasa, por aquí para que nos regale un mensaje. Compañero, un saludo especial a esta hora. ¿Cómo avanza esta minga de la comida? Su nombre y el mensaje. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ovidio Hurtado. Soy del territorio de Sata Maquiwe. Muy importante esta minga de alimentos. Se ve que hay mucha voluntad desde los territorios indígenas, mucha comida. En primer lugar agradecerle a todos los territorios indígenas los resguardos que hoy hacen parte de esta minga. Minga de alimentos para poder llevar a las ciudades más vulnerables que hoy realmente están sufriendo frente a esta pandemia que nos tiene a nivel nacional. Y decíamos, por ejemplo, las comunidades indígenas tenemos ese corazón de solidaridad. No como el gobierno que simplemente desde los medios de comunicación anuncia ayudas pero nunca llegan a los territorios. Entonces, hoy realmente las comunidades indígenas hacemos operativa la ayuda humanitaria. Muchísimas gracias. Es el compañero dirigente del pueblo NASA de la zona de Sata Maquiwe en Caldorno. Bueno, por aquí miramos los compañeros de la guardia, autoridades que están pendientes de este proceso de control. Un compañero, buenos días. Compañero, pues ¿cómo coordinan ustedes como guardia, como autoridad esta entrega a los barrios más humildes de Popayán? Más que todo, pues el ejercicio es lucir más que todo a la guardia, las mismas autoridades y los productos que la misma comunidad sacaba directamente de los mismos territorios. Entonces, pues eso se va a hacer la entrega del día de hoy. Entonces, pues el ejercicio hoy es más que todo con la guardia. Muchísimas gracias, compañeros, que a esta hora nos comparten su palabra. Estamos pendientes pues para ver si tenemos otras opiniones y de esta manera entregar un informe a las personas que nos siguen en vivo y en directo a través de estos medios de prensa. Tenemos entonces aquí para cerrar este espacio al gobernador del resguardo indígena y paletar a compañeros su nombre y que ha representado esta minga de la comida para los pueblos indígenas del Cauca. Un saludo muy especial para todas las comunidades indígenas del departamento del Cauca y para todos los habitantes del departamento del Cauca. Quisimos llegar como comunidades indígenas a todos los sectores más marginados. Sabemos que todos estamos en crisis, pero de todas maneras sabemos que no podemos llegar a todo el mundo. Hoy queremos llegar con una librita de papa, con una librita a los sectores más que necesitamos. Y de todas maneras pues ojalá seguiremos trabajando por mejorar esta clase de situaciones. Sabemos que el gobierno nacional ha sacado decretos, ha sacado leyes y a ninguna está favoreciendo a nosotros los sectores más marginados. Hoy entre nosotros nos toca ayudarnos y miramos que nosotros como comunidades podemos producir, podemos apoyar y podemos ayudarnos entre todos. Muchísimas gracias compañeros, de esta forma pues cerramos este primer informe que presentamos a esta hora desde esta región del norte de la capital del departamento del Cauca, la ciudad de Popayán. Un trabajo significativo de nuestras comunidades indígenas en donde la guardia, en donde las autoridades indígenas están pendientes haciendo este proceso tan valioso de entrega de alimentos a los sectores más vulnerables de Popayán. A esta hora desde este espacio de prensa y comunicación informó Overmagin.